El trabajo los piratas, batazo rodado por primera base, secuela hacia el jardín derecho, por lo menos una carrera va a entrar Tellez, es sencillo, Hayes se va hacia primera, hombres en las esquinas, ganando los piratas de Pittsburgh 2 a 0, 30 lanzamientos para Kim, después de dos outs, se le está haciendo daño a Kim Sí, y qué buen turno de Hayes, se fajó, se fajó porque mira, batea un batazo para el left field a penitas de foul, a un cambio de velocidad Después la agarra a la recta y la batea por la línea del right field, bateó para las dos líneas y eso te dice que su swing está bien el día de hoy Para él batear un batazo de línea por el lado left field y ahora uno por el right field por la pura línea del right Para ver más, suscríbete al canal de Fox Deportes en YouTube